Hola otra vez a todos los campuceros del área de software libre, continuando con las charlas del área, hoy vamos a tener una de las charlas más interesantes que tenemos hoy en el área, se trata de RepRap, la fábrica libre, la charla está a cargo de Ronald Burgos y Cristian Peñaranda, entonces creo que los dejo con ellos para que les expliquen de qué se trata de este proyecto tan interesante, por favor recibámonos con un aplauso. Ok, me escuchan bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Ahora sí? ¿Más duro? ¿Ahí? ¿Bien? Listo. Pues hola, yo soy Cristian Peñaranda. Bueno, entonces vamos a arrancar. Primero hay que hacer una aclaración, esto es el área de software libre, pero acá tenemos una charla que habla de una máquina y de fabricación, entonces hay que hacer una pequeña aclaración y es que como tal el proyecto RepRap nace gracias al software libre, que es la demostración por la lucha de la libertad de nuestro tiempo y esa pues libertad está a los alcances tecnológicos y pues hace 25 años inició este movimiento que ha pues dado pie a otras muchas más cuestiones de cómo debería usar la tecnología. Digamos que esto es una expresión más de un intento de apoderarnos del conocimiento de manera no restrictiva y libre. Entonces es importante pues hacer la aclaración de la introducción de por qué estamos aquí en software libre. Bueno, ¿no me escuchan bien? No, ahora sí. Bueno. ¿Qué es RepRap? Bueno, para no entrar en demasiados detalles técnicos, RepRap es una máquina de prototipado rápido que deposita plástico en capas, logrando así el modelamiento de un objeto físico en tres dimensiones, como los que pueden ver allí. Entonces, ¿de qué viene esto? ¿Cuál es la… qué dio inicio a este tipo de tecnologías? ¿Cuál es el referente histórico del proyecto RepRap? Bueno, si pueden pues al fondo pues a su mano izquierda está Von Neumann, él hablaba de un constructor universal, de una computadora conectada a una máquina, pues una máquina que fabrica y que esa combinación podría… esa combinación de robot más computadora podría generar una nueva máquina. Entonces, hablaba él del constructor universal que pues va a ser capaz o podría ser capaz de construirse o copiarse a sí mismo. Entonces, miremos algunas cualidades de RepRap y cómo corresponden esas cualidades a lo que les he comentado anteriormente. Bueno, primero, de nuevo, hay algo muy importante en el proyecto y es que pues por la inspiración del software libre, su diseño está licenciado bajo GPL. Para los que no conocen sobre GPL, GPL es una licencia que permite a los programas o en este caso los diseños que aplican acá ser usados, copiados, distribuidos y modificados de manera libre y tener la posibilidad de devolver esos cambios que yo he hecho de un diseño. Pues ya miraremos más adelante de qué trata. Pero en sí, eso permite… es una de las bases fundamentales del proyecto, de que cualquiera puede accederlo y su licencia le va a permitir estudiarlo y usarlo como quiera. Entonces, yo les hablaba de que dentro de la GPL y dentro del licenciamiento de RepRap, yo puedo… si yo cojo una máquina, la implemento, pienso, bueno, esto falla mucho, no me gusta o esto es ineficiente, yo podría mejorarlo. Entonces, nace una palabra que pues aquí la coloco en inglés porque en español es algo complicado de explicar y es el copyleft, que es que yo descargo mi programa o mi código, digamos aquí mi diseño, de manera libre lo estudio y posiblemente lo modificaré algo para mis necesidades específicas. Bueno, yo tengo la opción y es devolver esos cambios a la fuente donde la encontré para que la siguiente persona que utilice ese código, ese diseño, pues pueda beneficiarse de las contribuciones. Y en el caso de RepRap, podemos decir que es una evolución. La máquina tiene la capacidad o así como los programas de computadora cada día pues se va mejorando, pues es una máquina que está orientada a que paso a paso pueda evolucionar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, a su izquierda está la versión Darwin de la máquina, es una versión, digámoslo, 1.0, que tiene más o menos unos dos años de haberse creado y a su derecha está la versión Mendel, que se puede decir que la versión 2.0, donde la máquina, bueno, primero que todo en tamaño ha disminuido y lo interesante es que la impresión y la calidad sigue siendo igual y con posibilidades de ser mejor. Entonces, bueno, es el primer ejemplo de devolución de la máquina. Esta es la segunda versión y pues vamos, ojalá, a otras versiones luego. Entonces, es muy importante resaltar eso, que la capacidad de poder analizar esa información y de poder modificarla y tener la opción de devolver esos cambios para que otros se beneficien y de manera colaborativa es una base fundamental para que el proyecto como tal, en su analogía con la naturaleza, que pues ya la vamos a ver más adelante mucho más fuerte, pues evolucione. Entonces, como les comentaba, la máquina dice reproducirse a sí misma, pero no puede hacerlo por ella misma, pero como los virus, pues en este caso requiere de algo más. entonces se crea una relación de mutualismo entre el hombre y la máquina, porque en sí la máquina está concebida para generarle bienes al hombre o para generar algo bueno al hombre, pero entonces el hombre va a ayudar a ese virus a construir, que es algo que en ambos lados va a haber beneficio. ¿Por qué? Es muy similar a la relación que existe de las flores, las abejas, el polen. Sí, pues las flores no se pueden reproducir por sí mismas, se requieren de un proceso de polinización, entonces las abejas, pues las flores le ofrecen miel a las abejas y las abejas van por la miel, pero también ayudan a que esa flor pueda reproducirse, entonces hay una analogía, o se intenta buscar una analogía de la máquina con la naturaleza. Entonces, así como el hombre ayuda a reproducir la máquina, la máquina está en la capacidad de entregarle bienes, de entregarle objetos, aquí se pueden ver dos ejemplos, a su izquierda hay una pequeña taza de té, se puede ver la relación de tamaño con el vaso que está en el fondo y a su derecha hay una… el creador de este objeto le llama cuchara de arroz, pues es una cuchara un poquito particular porque permite tener más espacio a la hora de consumir. Algunos la usan para comer cereales, bueno ya he visto las fotos, bueno tiene muchas aplicaciones. Entonces, son los objetos que la máquina está en capacidad de entregarle al hombre como gratitud de que pueda copiarla y hacer otra. Pero, bueno, ¿en qué consiste realmente el copiarse a sí mismo o el hacer otro? Bueno, hagamos un recordatorio, pues los humanos requerimos de vitaminas porque no podemos generar todo, o sea, el cuerpo requiere componentes que todos no podemos generar o sintetizar. Entonces, hay un equivalente con la máquina porque la idea es que es una analogía con la naturaleza de cierta manera. Y es que la máquina, bueno, hay componentes que ella no puede fabricar por sí mismo, así que pues como nosotros requerimos vitaminas para no morirnos y para poder pues vivir y reproducirnos más adelante. Entonces, los componentes que la máquina no puede fabricar por sí mismo, para hacer la aclaración, pues hasta ahora son tarjetas electrónicas, donde pues están los chips, componentes adicionales, motores, tornillos en general. Ustedes pues lo pueden ver, digamos, esta es la máquina RedBrap, acá está etiquetada. Los componentes blancos son los componentes que la máquina es capaz de reproducir y los componentes que no son blancos, la máquina no los puede hacer por sí misma, son sus vitaminas. Entonces, luego de hacer la aclaración podemos decir que la máquina se puede copiar a sí misma y la necesidad de las vitaminas nunca va a ser cero, así como nosotros no podemos, tenemos que también consumirlas, pero puede bajar un poco en medida que la máquina evolucione. O sea, puede ser más eficiente a la hora de requerir componentes externos para poder vivir o reproducirse, pues si lo podemos decir así. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la primera reproducción de la máquina, en este caso está la versión Darwin, entonces aquí tenemos a su izquierda el padre, de hecho el padre es de Reino Unido y el hijo, digamos que se armó en Nueva Zelanda. A su izquierda está Adrián Vaya, que es el creador del proyecto y a la derecha está Vic Oliver, que es una de las personas que lleva mucho tiempo colaborando y soportando. Entonces, esta fue la primera reproducción posible de la máquina. Entonces, ¿por qué introducimos el concepto de fabricación? Hay algo que pronto no está en los slides, que voy a contarlo un poco, y es que la tecnología que la máquina utiliza es una tecnología que no es nueva, es una tecnología que tiene más de 20 años, pero es una tecnología que como muchas tecnologías, pues ha estado restringida a las personas que han invertido una cantidad de dinero bastante grande para crearla y generarla. Entonces, gracias a la colaboración y al software libre, como le mencionaba antes, se ha podido crear esta máquina, que a la final es una fábrica y es libre no por su costo, porque la máquina requiere componentes, pero comparada con otras máquinas de ese mismo tipo de tecnologías que son cerradas o propietarias a las cuales no podemos acceder. O sea, si las compramos igual no tenemos la capacidad de modificarlas ni de mejorarlas para lo que queremos específicamente hacer. La máquina RedRap tiene una cualidad, pero ya sabemos su licencia es GPL y podemos descargarla y todo lo demás, pero también su costo es bastante bajo comparada con una máquina propietaria. Podemos armar una máquina RedRap con 500 dólares, mientras una máquina de este tipo que va a ser cerrada y propietaria puede costar como mínimo 20 mil, 30 mil dólares. Es cierto que van a haber características que van a ser diferentes, pero la máquina, como lo diré más adelante, pues sus engos son libres y tiene muchas ventajas la tecnología de esa forma. Entonces, la fabricación, es un nuevo concepto que tal vez sea válido o no para los siguientes años, no podemos decirlo ahora, el proyecto es nuevo, digamos que son cinco años a la fecha de que existe, pero por qué no hablar de fabricación personal, de tener el poder hasta cierto punto de empezar a fabricar, de ser libre a la hora de querer hacer cosas. Entonces, hay que hacer una reflexión muy, muy importante. Es cierto que los objetos que actualmente se producen en masa son útiles, pero hay ciertos espacios en los que se pueden tornar aburridos y excluyentes. Entonces, consideremos esto. Esto puede ser bueno y malo. Puestimos objetos en masa para el usuario promedio, o sea, para todos y en masa. Pero, pues, en general, su propuesta principal va a ser generar lucro. O sea, los que lo producen quieren generar dinero y eso está bien, pues igual hay una economía y bueno. Bueno, pero a veces los objetos se pueden tornar algo, digámoslo, algo, se me va la palabra, bueno, aburridos o de pronto tienen trucos. Porque los objetos a veces que se crean para todo el mundo, tienen cosas o son vehículos, como dice allí, para vender más cosas. O sea, siempre que tenemos uno, bueno, falta algo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a comprar otro. Ah, y compro ese. Ah, pero es que… No, otro. Y, bueno, otro, 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 bueno. O tal vez no, bueno, tal vez sí. No se puede cambiar. Digamos que eso se puede cuestionar, pero la forma de cambiarlo está muy limitada a lo que ya tenemos. O sea, tenemos un objeto, pero si queremos cambiarlo, entonces uno tiene que pensar. Así como en el software libre hay un código fuente que permite que un programa pueda ser modificado, un objeto también tiene un código fuente, porque el objeto fue generado en un computador y podemos, a través de ese software de computador, podemos cambiarlo y modificarlo, pero pues digamos que no lo podemos hacer con los que ya conocemos. Y pues tampoco lo podemos reparar. Entonces, si el hardware fuera como el software libre, podríamos tener un gran salto. Entonces, vamos a hacer una pequeña referencia a la economía que la máquina intenta generar. Entonces, Ronald Burgos va a ese instrucción. Bueno, como ya vimos, la máquina busca precisamente establecer un prototipado rápido, pero esta también se sustenta en una base económica para que la máquina pueda ser traspasada y pueda, digamos, pueda tener éxito. Entonces, la máquina basa su economía en un diagnóstico básico que ha sido planteado hace mucho tiempo, un diagnóstico que planteaba Carlos Mars, y era que los medios de producción estaban en muy pocas manos. Y esos medios de producción estaban concentrados por capitales. Pero, ¿qué sucede? La forma de ese diagnóstico con la cual se planteó reformar, era expropiar esos medios de producción. La economía de Red Lab plantea basarlo en ese diagnóstico, pero en vez de expropiar esos medios, dar fábricas, dar esos medios de producción. No ir hacia el capital y expropiar los medios del capital, sino dar los medios de producción a las masas. Por eso se denomina fábrica libre, producción para las masas, poder llegar a las masas a producir. Pero además de eso, como la máquina evoluciona, entonces la economía de Red Lab es una economía que se llama economía marxista darwiniana, así denominamos la economía. Además de eso, dentro de la economía, pues la economía sabemos que está basada en copiar y autorreplicar, pero además de eso, si ponemos un ejemplo con las máquinas de producción en masa, esa máquina de producción en masa puede hacer muchos y muchos y muchos productos para muchas personas. Como por ejemplo, digamos, una máquina que fabrica peines. Una máquina que fabrica peines puede fabricar aproximadamente unos 10 mil por hora. Es posible que nosotros compitamos realmente con una máquina de esas para producir 10 mil por hora. La máquina Red Lab no busca precisamente eso, no busca producir en masa para ser vendidos o para ser distribuidos a muchas personas, sino busca que esa fábrica llegue a cada una de las personas y puedan tener medios con los cuales producir sus propios productos. Pero si vamos a ese ejemplo, digamos, y ponemos el ejemplo del peine, una máquina Red Lab puede tardar en copiarse a sí misma, digamos, un día. Si ponemos el ejemplo que pudiera copiarse un día y además solo hiciera un peine, en 16 días, las máquinas Red Lab que habrán salido de replicarse a sí mismo y de imprimir un solo peine por día, ya estarían superando a la máquina de producción. ¿Por qué? Pues porque la máquina se copia a sí misma, crea un peine, pero esta también se copia a sí misma, crea un peine, eso es una función exponencial que podría superar perfectamente a la máquina. En 16 días, con este método, estaría imprimiendo más de 10 mil por hora las máquinas. Entonces, como decíamos, podemos hacer una máquina y podemos compartirla, o si yo tengo la máquina, puedo darle una máquina a un amigo. Como funciona en la naturaleza, como funciona la autorreplicación nuestra. Si tenemos una máquina, podríamos venderle las partes a un amigo, regalarle las partes. Eso hace que la máquina, su costo, cada vez más tiende a cero. Entonces, resumiendo, de la economía, es una tecnología que se replica, es una fábrica, es una fábrica que puede hacer más fábricas y que busca la producción, la fabricación para las masas. La manufactura se utiliza, es muy similar a la agricultura. Así como nosotros utilizamos semillas y esas semillas pueden generar más productos de agricultura, de igual forma, la manufactura de la máquina, lo que busca es producir autorreplicación. Bueno, si el proyecto es exitoso, pues puede generar muchísimos cambios, como les decía. Si la máquina se autorreplica, su costo va a tender a cero, porque cada vez que las vitaminas se van reduciendo, pues se va reduciendo el costo de la máquina, porque ella puede imprimir más partes de ella misma. En la forma en la que accedemos a los bienes, pues la forma en la que accedemos a los bienes normalmente es ir al supermercado, ir de compras, podemos cambiar esa forma, el mismo paradigma de ir a buscarlo y de tenerlo virtualmente, poder generar del código, generarlo al objeto, digamos es un cambio de paradigma total dentro de lo que conocemos como el consumo. Menos necesidad de transporte, ¿por qué? Pues porque precisamente si yo tengo un diseño desarrollado por una persona que está en India y el diseño puede viajar por internet e imprimirlo aquí, pues no es lo mismo que yo comprar una cosa que viene de China y que tengo que pagar aranceles, ¿sí? Entonces, menos necesidad de transporte, menos dinero. Si podemos cultivar nuestro propio plástico, la máquina RepRap, aquí vamos a ensayar dos tipos de plástico, uno plástico que se llama PLA y otro plástico que se llama ABS. El plástico ABS está basado en petróleo y el plástico PLA está basado en el maíz. Entonces, si podemos llegar a desarrollar un proceso en el cual cultivamos un maíz y allí podemos extraer el plástico y luego tener el producto, pues vamos a tener que necesitar menos dinero para desarrollar y el proyecto va a ser sustentable. Obviamente, esto significaría menos fábricas. Como les dije anteriormente, de allí podemos llegar del software al objeto, del código al objeto, la transformación que se da allí desde el código fuente, desde lo que puedo desarrollar virtualmente, cómo llegar a tener un objeto real. La máquina lo que hace es convertir un modelo realizado en computadora a un objeto físico. Entonces, el modelo puede ser desarrollado en cualquier software de desarrollo de diseño 3D y luego, después de tenerlo, lo que necesitamos realmente es algo que se llama G-Code, que muchas personas lo conocen porque se utilizan las máquinas CNC. Ese G-Code lo que genera es coordenadas en X, Y, Z en este caso para generar el objeto físico como tal. Aquí vemos una fotografía de la máquina imprimiendo. De todas maneras, ahorita vamos a hacer pruebas. Este es el objeto que veíamos desarrollado, como ven, el objeto en código. Y luego aquí la máquina imprimiendo el mismo objeto que teníamos virtualmente. Además de eso, podemos compartir los objetos creados. Eso hace que nosotros, nuestros productos o las personas que no conozcamos de diseño o no tengamos la capacidad de diseñar o no seamos muy buenos para eso. Entonces, podemos compartir los productos. Esos productos pueden ser copiados por otras personas e impresos desde cualquier otra parte del mundo. Por ejemplo, una de las páginas del proyecto que utiliza o que sube objetos para el proyecto ROPRAP, es TINGIVERSE. Allí podemos encontrar de muchas personas objetos que han hecho de muchas partes y de muchos países de los cuales nosotros no nos podemos imprimir aquí y que realmente se han hecho en otras partes del mundo. Eso hace casi un proceso de traslación del objeto, que es algo también bien interesante. Además, obviamente, hay algo muy importante también, y es el proceso de creatividad y de no depender necesariamente de lo que nosotros podamos comprar. Lo puedes diseñar vos mismo, puedes hacer cambios, modificaciones al objeto, puedes realizar lo que quieras, porque si uno necesita un objeto realmente, pues tiene que seguir con el objeto que puede comprar simplemente. No puedo decirle al fabricante, no necesito, es esta peneta, pero con un chulito aquí porque me gusta hacerme el crespo. Una vez hecho un objeto, solo es cuestión de copiarlo. Simplemente si queremos uno o varios, podemos imprimir 100, 50, 20. Si tenemos muchos amigos para regalarle pitos, pues podemos hacer 20. Esa creatividad nos permite que podamos agrandarlo, disminuirlo, ampliarlo, ponerle orejas. Bueno, lo que se imagina es nuestra creatividad, que es una de las cosas más importantes del proyecto. Y así como los computadores en los años 70, era un aparato muy costoso y ahora no lo es tanto. Es más, si nos vamos a los años en los cuales se comenzaron a crear los computadores personales, de muy alto costo las empresas, una de las empresas a las cuales se les ofreció crear el primer computador personal. Ustedes ya deben conocer esa historia. Ustedes ya lo han hecho, rechazó el primer diseño que buscaba una persona llamada Steve Wojniak, de crear el primer computador personal. La empresa de Ustedes ya le dijo que no. ¿Por qué? Porque precisamente el aparato era muy costoso, nunca iba a llegar a una casa. Le dijeron, no, eso es una locura. Eso es solo para los científicos. Entonces, así como ahorita, como en esos momentos, ahora ya un computador personal es algo muy común para las casas, Red Lab plantea el mismo esquema. Donde podamos tener una pequeña fábrica en nuestras casas y podamos crear nuestros objetos, replicar fábricas hacia otras personas, hacia nuestros amigos, hacia nuestra comunidad, tener fábricas comunes. Bueno, digamos que no todas las personas van a poder tener una máquina, porque los medios siempre son reducidos, entonces podemos tener máquinas comunitarias, pero vamos a poder tener pequeñas fábricas en muchos y muchos lugares. Y lo más importante de la tecnología es que podemos apropiarnos de ella. Y como hablábamos ahorita sobre la evolución de ella, la apropiación de esa tecnología hacia las demás personas, hace precisamente que además de que conozcamos, comenzamos a entender nuestra máquina, podamos hacerle mejoras, comencemos a crear nuevos componentes para la máquina. En estos momentos se está imprimiendo en plástico, pero luego vamos a poder imprimir en otro tipo de materiales. Una, debido a eso es una tecnología libre disponible a ser estudiada y mejorada abiertamente, entonces esa apropiación va a hacer que además de eso, sea mejorada y podamos compartir esas mejoras y podamos imprimir otros objetos y podamos hacer cada vez más cosas que nos puedan permitir no depender tanto del consumo de las fábricas y depender mucho más de lo que nosotros podemos crear. Como la máquina no se arma sola, mientras el hombre la ensambla, de todas maneras también puede aprender cómo funciona, de qué está hecha, qué problemas tiene y qué se puede mejorar y además es una muy buena experiencia pues para las personas, no solamente en el área técnica, sino personas a nivel del común. En algún momento dirán que es una locura, pero así como en las computadoras, vamos a ver que en algún momento vamos a llegar a eso. Hay ciertos proyectos en los cuales RedBrap puede ser un proyecto bien interesante, uno de ellos en la educación, por ejemplo en la robótica, cómo podemos llegar a desarrollar objetos, en la geografía, en la ciencia, la matemática, en la arquitectura, en estos momentos estamos estableciendo relaciones con unas personas de arquitectura para trabajar conjuntamente. A partir de eso no hay límite, más allá de la imaginación, hay muchas cosas que se pueden desarrollar y eso es el mensaje que quiere dejar RedBrap. Bueno, ahorita vamos a seguir con un planteamiento aparte de los derivativos que nos va a hablar Cristian y luego vamos a hacer unas pruebitas para que puedan observar cómo funciona. Bueno, la máquina se puede copiar a sí misma o dentro de las aclaraciones hechas, pero así como en el software libre tienen que existir los forks o tienen que existir las derivativas, porque es parte de lo que invita a la gente a mejorar. Si yo siento que esto va mal, pues lo voy a hacer diferente y voy a decirle, yo hago mi derivativa y creo que hay que mejorar. Entonces, esto es una máquina que se desplaza entre dimensiones y puede imprimir objetos, pero tal vez queremos venderla en masa. Por ejemplo, la máquina de su mano derecha es un cupcake CNC, es una derivativa de la máquina inicial. Utiliza la misma electrónica y los principios mecánicos, pero no está diseñada para copiarse a sí misma. Simplemente está diseñada para producir muchas máquinas para que la gente las adquiera y tenga su pequeña fábrica. O tal vez los materiales pueden ser algo frágiles con el tiempo y queremos mejorarlos y queremos hacer la máquina de otros materiales. Bueno, es posible. O tal vez queremos mejorar el software y lograr mayor calidad. Todo eso es posible. Y los forks y las derivativas deben estar presentes para crear el ecosistema de competencia y poder que la máquina evolucione. Entonces, bueno, ¿a qué va eso? ¿Y qué podemos esperar del futuro? Porque la máquina está en sus inicios, son cinco años del proyecto. Falta todavía, si vamos a hacer la comparación con el software libre, faltan 20 años para lograr una interesante revolución que la ha hecho el software libre de la fecha. Entonces, unos ejemplos básicos es, bueno, la máquina podría generar compuestos orgánicos y esos compuestos orgánicos pueden ser tal vez semiconductores, es una posibilidad. Tal vez pueden ser medicamentos, es una posibilidad. O polímeros. Bueno, tenemos una máquina que aparte de ser una fábrica, y hay que, aquí a punto de aclaración, también puede ser un laboratorio, porque podemos utilizarla para experimentar en actividades científicas que tal vez estamos acostumbrados a pensar que requieren componentes que solamente van a estar en universidades o en grandes empresas. Bueno, eso es un inicio que también tiene pequeños laboratorios, porque puede ser una de las siguientes derivativas, o sea, que la máquina sea un laboratorio para que quiera experimentar. Porque lo más importante es, del proyecto, es una opinión, es poder que cada individuo que potencialmente puede cambiar las cosas, tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces, el quiero hacer se suele limitar, porque estamos en un entorno que nos impone, pero nosotros no podemos proponer porque no tenemos esos medios. El software libre ha generado muchas cosas, y la fabricación personal puede ser un paso para ampliar el quiero hacer y apropiar a las personas de generar conocimiento, experimentar, crear, que es lo más importante. O sea, no sabemos, y así como el software libre no ha reemplazado el software privativo, y bueno, eso ya es otra discusión, lo que se quiere más allá o adicionalmente es que la gente pueda encontrarse a sí misma, lograr expresar todo lo que tal vez están cohibidos ahora en este tipo de aparatos. Es un inicio a la creatividad al que quiero hacer y a la posibilidad de desplegarse. Entonces, pues, muchas gracias y vamos a, en cinco minuticos, como no tenemos video, entonces podemos acercarnos para hacer una pequeña demostración. Vamos a colocar aquí un video rotando. Ah, bueno, uy, perdón, 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 perdón. Bueno, lo que pasa es que para que la vean tienen que enfocar, entonces hay un, pero lo pueden colocar acá. Perfecto. Entonces, vamos a configurar las máquinas para arrancar una impresión en ambas máquinas. Las referencias, pues el proyecto RedBrap, RedBrap.org, un pequeño hack lab que se está, pues, intentando generar, pues, para hablar que la gente, pues, curiosa pueda encontrarse la posibilidad de explorar, libre.uk.to y, pues, autopromoción por allí. Esta presentación y junto, esta grabación está disponible, o sea, la licencia Creative Commons by Sharealike, que les permite venderla, copiarla, cambiarla, bueno, y, pues, devolver los cambios. No como vos, exactamente. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Acá un pequeño video de lo que vamos a ver igual, pero, pues, es una pequeña referencia para que vamos a… Pero igual la necesidad de sonido. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, 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 sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, la pregunta, pues, la máquina derrita el polímero, exactamente. El proceso de impresión requiere… El polímero entra en una fibra de 3 milímetros de gozor, esta fibra entra a un compartimiento que se calienta, es algo pequeño, pues, acá se puede observar. Se calienta la temperatura en promedio desde 190 o 120 grados, que es lo que derrita el plástico, y luego lo que hace el robot como tal es mover esa cabeza de impresión en dos dimensiones, elevarse y escoger un objeto, partirlo como en rodajas y hacer cada rodaja, ir elevando, y pues es el método de que se construyen actualmente los objetos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok, pues igual impresiones… Entonces, sí, preguntas, micrófonos, ¿hay para preguntas? Sí. Este polímero está hecho de maíz, este lo mandaron de Nueva Zelanda. ¿Ah? Sí, este es PLA, que es ácido poliláctido, es un proceso que es parecido a la degradación, que se hace para… ¿És ácido poliláctido, es un proceso que es parecido a la degradación? ¿Qué se hace para…? ¿És ácido poliláctido, es un proceso que es parecido a la degradación? Listo. Entonces, sí, eco. Entonces, sí, este es… Es biodegradable en condiciones ideales de oxígeno, pero pues es una alternativa interesante a materiales que se van a renovar. Listo. Ah, muy buena pregunta. Bueno, por ejemplo, uno puede comprar… Voy a ponerlo en grande. Yo puedo comprar 5 libras por 50 dólares. A eso le voy a sumar el shipping, que son unos… Digámosle, por correo primera clase, unos 10 dólares. Y le voy a sumar de que, como llega por correo postal, no me cobran impuestos. Entonces, digamos que son 60 dólares. Entonces, 5 libras… Perdón, 5 libras de plástico son alrededor de… Cada libra es alrededor de mil metros. Entonces, digamos que 5 libras son 5 kilómetros. Entonces, dividamos 60 dólares en 5 kilómetros. Y digamos que hacer este pequeño recipiente se puede gastar unos 20, 30 metros máximo, yo diría, no tengo… O menos, sí. Entonces, ¿cuánto costaría hacer esto a nivel de plástico? Pues creo que si hacemos las cuentas es muy, muy, es muy bajo. Entonces es bastante interesante. Vamos a… Varias figuras. Esta no, esta no. Es que esta quedó feita. Esta ahí llega. Listo. Entonces, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta más? Adicional para… Ah, voy a imprimir unas… Allí van a imprimir una figura que es como un corazón. Y aquí voy a imprimir… Aquí voy a… Ya, el proceso de impresión en qué consiste. Yo genero, en este caso son figuras que ya alguien generó. La figura se baja en un formato que luego se corta en capas y cada capa se vuelve un recorrido que la máquina va a representar. Entonces, es la forma en que se imprime. Bueno, me hacen la observación de que, bueno, se ven motores, servomotores, se ven tornillos y, pues, bueno, otros componentes. ¿Y qué no se conoce aquí en Colombia? Bueno, veis, les voy a cambiar el plástico a la zona. Entonces, bueno, aquí en Colombia, ¿qué podemos comprar? Lo que tiene que ver con tornillería y todo esto es posible. O sea, eso está, es un precio normal y se puede comprar. Balineras también. Los motores, lastimosamente, sí se deben traer desde afuera. Aquí creo que aquí en Bogotá se pueden también conseguir, pero puede salir, exacto, es más fácil, es más barato comprarlos afuera y traerlos acá. Las tarjetas, pues, como las hacen en masa, aquí también se pueden hacer, pero si queremos bajar costos, pues, podemos comprarlas afuera donde hay gente que las produce masivamente. Y, pues, salen más económicas. Y, bueno, los cables, correas, pues, las correas se pueden comprar acá, pero salen más para traerlas de afuera. Y, pues, los cables, lo demás, sí se puede, pues, se compra acá localmente. No, no se mete porque se imprime con, o sea, si usted imagina el pito en rodajas, yo puedo imprimir el contorno más lo que está adentro. Entonces, como es un proceso en capas, ah, ¿cómo se suelta? Ah, luego, es que hay una trampa. Pues, es un pequeño truco. Pues, la bolita inicialmente está sujeta a la estructura, yo luego, sí, exacto, con un tornillo la suelto y, pues, queda la bolita rodando. Ajá, exacto, sí, es un pequeño truco de diseño para poder hacer tipo de objetos. Para, sí, hay varias, hay varias lugares. Pues, digamos que la página principal, redblad.org, pues, van a poder, van a poder referenciar otras personas que venden esos plásticos o los electrónica. Pero, sí, se puede conseguir, digamos, la electrónica es arduino, son arduino modificados para la máquina. Entonces, pues, si partimos de ahí, sí, exacto, es hardware de diseño libre, entonces podemos encontrarlo muy fácilmente en otras partes. Y el software, pues, obviamente, es libre y se puede descargar. Tenemos actualmente una, con, obviamente, ánimos de reproducirse rápidamente, pero tenemos otras máquinas, RepStrap, que son como el paso intermedio para poder hacer la máquina. O sea, para poder yo hacer esta máquina tengo que tenerla en plástica, pero si uno se va a preguntar cuánto vale que le impriman esto en plástico, pues uno se va para atrás luego a escuchar el precio. Entonces, digamos que esta máquina se compró como un paso intermedio entre, bueno, yo necesito hacer las partes en plástico y, pues, esta máquina, que es una derivativa, en Colombia hay tres y es una cantidad interesante. Una persona aquí, pues, tiene una, una persona en Medellín, tiene otra, y, pues, la última, pues, está acá, pues, con nosotros. Pero Red Brobs, en Colombia, solamente uno. Y, pues, en Sudamérica creo que hay dos. O sea, es una, sí, exacto. La primera la vende una empresa en Brooklyn, en Nueva York, que se llama Makerboard Industries. Aquí está, pues, el nombre de ellos. Ellos venden derivativas de la máquina y esta es una derivativa que se llama Cupcase & See. Entonces, ellos lo, ellos lo, ellos lo venden. Y, exacto, esta es una derivativa que salió de las primeras versiones del proyecto Red Brobs. Que, pues, alguien dedicó a, a volverlo un proyecto, pues, de negocio. No, usualmente lo que se consiguen son, por ejemplo, en eBay o tal vez aquí en Mercado Libre, vamos a ver. Lo que se consiguen son, ¿qué partes? O sea, lo que, lo que sí se consigue comercialmente y de manera, pues, más rápida son derivativas para armar. O sea, ellos siempre vienen como un kit y sobre el Red Brobs, pues, mucha gente lo que hace es que imprime las partes y las pone en eBay o en un lugar de ese tipo y, pues, las vende al que quiera comprar las partes. Pero, pues, él tiene que comprar lo demás. Pero, digamos que lo más crítico que ya se puede hacer son las partes plásticas. A un precio, pues, que si fuera con tecnología de otro tipo, pues, sería muy alto. Sí, hay tecnologías, pues, que obviamente no son libres, pero sí son propietarias que están trabajando ese tipo. Es que la técnica puede ser aplicada para muchas cosas. Así como yo deposito plástico, puedo depositar células y así también puedo depositar otro tipo de materiales, cerámicas, chocolate, bueno, hay muchas otras, silicona, sí, soldadura, bueno, hay muchas posibilidades en ese tipo. Y eso sí existe, exacto. Inclusive, yo recuerdo, para un proyecto artístico, alguien fabricó una figura de arte, vega la redundancia, utilizando una impresora gigante en 3D, que depositó plástico paso a paso y hizo una figura como en forma de arco y de manera ondulada muy, muy interesante. Y la hizo a base de yeso y este procedimiento, pues, de mover un punto en tres dimensiones con tres ejes cartesianos, pues, pues, con un robo cartesiano. Buena pregunta. Las capas, el grosor de las capas puede variar desde 400 micras a, digamos, 300 micras. Ya depende de la tecnología que yo uso para la extrusión. O sea, como el plástico se derrite, él sale por un orificio, entonces, ese orificio tiene un diámetro. Digamos que el diámetro promedio son 0.5 milímetros, uno puede subir a 0.6 si quiere objetos más grandes y gruesos, o bajar a 0.4 si quiere buscar algo más fino. Entonces, cada capa, que realmente lo que define como la precisión de la máquina, puede variar de 300 micras a 400 micras de grosor. Pero, pues, allí puedes notarlo, pues, en las piezas que están pasando. No, 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 yo no. Sí, pero en la filosofía que tiene el Red Wrap de ser una fábrica que pueda generar más fábricas, la estructura del Mendel, que es la versión que tengo aquí de Red Wrap, como pueden ver, está soportada en piezas de tornillos y partes plásticas, mientras que esta estructura está soportada en madera. La madera, pues, hay que cortarla y todo esto. Entonces, es una ventaja. Fuera de ese punto, hay que hacer una aclaración, es que gracias, gracias al proyecto Red Wrap, gracias al proyecto Red Wrap y a la documentación, fue creada esta. Gracias a que el proyecto Red Wrap inició desarrollando ciertas partes de plástico, pero que abrieron todo el contenido, se pudo desarrollar esta otra impresora. Entonces, como decía Cristian, la diferencia significativa es que, primero, pues, todo el conocimiento fue desarrollado por Red Wrap y está esta, pero además de eso, pues, no va a poder replicarse en un porcentaje muy alto, porque, pues, obviamente, el material de replicación, pues, no se da. Allí no, digamos que esta partecita, algunas cositas muy básicas, pero en este momento, pues, la apuesta de Red Wrap es a la autorreplicación y a convertirlo en un proceso de masas. Entonces, esa es la diferencia y creo que es una diferencia, pues, abismal de conceptos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, se están trabajando en diferentes materiales, no solamente en plástico, hay personas trabajando en otros materiales y la idea es que se incorporen muchas otras personas a trabajar en otras, digamos, de diferentes carreras, de diferentes profesiones, y que comience a darse esa apropiación que se busca. Sí, claro. En la impresora, en la repra, se le puede incluir partes como hojillas y eso para, o sea, en el caso del pito, donde tú nos decías que tenías que hacerlo manual, tú mismo para sacar, para cortar la pelotica, o sea, entonces, si tienen que incluir hojillas y eso, pongamos el caso, si quisieras hacer algo con vidrio para la forma de los cortes precisos, pulirlos, en ese sentido. Sí, pues, el pito realmente a un 95% está terminado luego de que la máquina lo ha impreso, o sea, un 99%, la única interacción humana que debe hacerse es introducir un tornillador en pala y zafar la bolita, pero sí, algo que sí hay que notar y es que algunas cosas sí requiere la intervención humana, como acomodar algunos ejes, estar pendiente que la máquina, pues, no de pronto va a ser algo raro, entonces, sí, hay cosas por hacer, digamos que la máquina no es un electrodoméstico que simplemente doy tres botones e imprime, pero, pues, el modelo en que está el conocimiento, pues, permite que se pueda generar a un largo plazo, mediano o corto plazo, pues, mejoras que sean más cómodas, mejoras que entregan comodidad a la hora de imprimir, si eso se está haciendo, pues, paso a paso, pero se está haciendo. Sí, la pregunta es, bueno, ¿a qué temperatura se derrite el plástico? Bueno, ¿y qué cuidado hay que tener, pues, con la temperatura y lo que puede pasar si se sobrepasa cierto límite? Es muy válido. Bueno, el plástico, según, el plástico ABS se derrite a 220 grados, es como, bueno, usted puede de 210, pero la ideal es 220 grados, el plástico PLA es de 200 grados, 190 puede ser menos. ¿Qué pasa cuando se sobrepasa la temperatura? Bueno, pueden pasar cosas malas. Entonces, el tornillo está sujeto a una pieza de teflón, que es una pieza que no se va a alterar a 220 grados, pero si se sobrepasa, digamos, 280 grados, el teflón puede empezar a derretirse y eso genera un gas tóxico, o sea, que la temperatura, hay un límite de temperatura para extruir y eso, pues, está claro, que no se debe sobrepasar porque puede pasar ese tipo de cosas. Claro, pues, que alerte, digamos que no, pero, pues, en software, pues, es una comparación y si se pasó de 250 puede pronto apagar automáticamente. Son cosas que no existen ahora porque tal vez hasta ahora los que los usan en teoría son personas que saben qué están haciendo, pero si queremos que el aparato sea de uso mucho más general, es cierto que ese tipo de advertencias y cuidados debe tenerlos por defecto y automatizados, así como las sugerencias que vienen sobre el uso para que la parte salga prácticamente lista, o si se puede decir así. ¿Puedo hacer la demostración, perdón? Sí, puedo hacer la demostración. Aquí se va a imprimir una, en esta se va a imprimir una pieza que es para hacernos una, no sé cómo se dice, no sé si es un perchero, es una pieza que si yo luego la coloco, es un gancho para colgar ropa, exacto, eso, eso. Listo, entonces, preguntas, voy a empezar la impresión y acá se va a imprimir una figura en forma de corazón. Ah, pregunta, dimensiones, sí, 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 muy importante. La pequeña, 9 centímetros por 9 centímetros en, digamos, en las dos dimensiones en plano y el eje Z, o sea, al alto es de 10 centímetros. Esta, 20 por 20 por 15, es bastante más grande, que es otra de las diferencias que me preguntaban antes, bueno, ¿qué diferencias hay entre estas dos máquinas? Bueno, es que aquí puedo imprimir 20 por 20 por 15, o sea, puedo hacer una tetera como vieron por allá y figuras muchas más grandes, en cambio, pues aquí es algo limitado al tamaño. ¿Qué versión de Arduino? ¿Ambas? Sí, dos tarjetas, bueno, una tarjeta controla los motores, que es la de acá, y la de al lado es la tarjeta que controla la extrusión, que es este, que es el mecanismo donde está el motor que va jalando el plástico a la cámara donde se calienta 120 grados, que controla la temperatura de 120 grados y la velocidad en que el plástico va entrando para ser extruido, pues luego de que ya está derretido. Sí, son dos tarjetas y esa es la función. ¿Algo más? Ya, la pregunta es, ¿el hardware es estándar? ¿Tiene algunas reglas básicas este hardware? Bueno, esto es software libre, entonces es complicado tener un estándar, pero digamos que hay unos modelos básicos que, por decirlo así, o oficiales del proyecto como tal, redbrap.org, pero en Thingiverse que ustedes pudieron ver, es que es como el soundforge para este tipo de proyectos, hay muchas derivativas que se han generado con la necesidad de que algunas piezas no corresponden bien a lo que se planeó, entonces es un proyecto en construcción, entonces hay unos principios básicos que hay que seguir, o sea, se requieren tres motores para mover los tres ejes, correas hasta ahora, un controlador para esos motores, pero digamos que si uno ya tiene ciertas bases o hace parte de un equipo multidisciplinario, lo puede lograr sin utilizar, puede utilizar otra electrónica, otros motores, otro software, pero el proceso en sí es común, que es mover un punto entre dimensiones y lograr que un plástico se derrita y depositarlo en un espacio determinado. Sí, 9 por 9 por 10, la de acá 10 por 10, perdón, 20 por 20 por 15, la de acá, o sea, aquí podemos hacer cosas más grandes. Bueno, entonces, sin más preguntas voy a arrancar la impresión del objeto en la otra máquina, ¿listo? Además, en teoría, la máquina podría hacerse más grande, ¿no? Entonces, el tamaño, pues allí, en este caso, es de 20 por 20 por 15, pero podría tener, digamos, otra estructura diferente que se pudiera soportar y tener máquinas mucho más grandes, con impresión, pues, correcto, esa más grande. Es más, existe un modelo ya, una más pequeña, que se denomina Mini Mender, eso es otro modelo y es mucho más pequeña y es de 10 por 10. No, pues, hay piezas que realmente toca enviarlas al torno, decirle a alguien que, ¿sí? Todo se ensambló, obviamente, sí. El material de la, es de bronce, es de bronce, puede ser un tornillo de bronce, perforado en un torno, con 5 centímetros para el gruesor de esto y 0.5 abajo para la extrusión. La idea es que cueste 500 dólares, cada vez que vaya evolucionando, cueste menos, ¿sí? Aproximadamente eso, sí. Sí, y algunas cosas, sí, se consiguieron, sí, eso depende, pues, de la facilidad que pueda tener uno para adquirir las cosas. Pero eso puede costar. Obviamente, ese es el costo de producción, ¿no? Nosotros, sí, claro. la parte plástica fue impresa con esta, la parte plástica. Sí, correcto. Pues, pues la verdad, ahí fue más que todo de ciertas cosas, ciertas cosas que, que de pronto mirábamos cómo conseguirlas en la misma ciudad, entonces buscando proveedores, pero pues realmente una máquina de estas puede ensamblarse en muy poquito tiempo. Yo creo que unos días, unos cuantos días. ¿Y usted parte con los materiales? Sí, tiene los materiales todo completo. ya va a cumplir aproximadamente un año. Sí, esta máquina se compró en noviembre, digamos que para enero ya teníamos las partes plásticas, pero pues el proceso fue largo porque hay un aprendizaje, porque la máquina no funciona solo con armarla, entonces hay cosas que de pronto fallaron, tuvieron que ser corregidas, pero luego el que uno sabe todo eso y sabe que, bueno, cómo no embarrarla y luego intenta encontrar piezas, tornillos más baratos o así, o acá, o bueno, todo esto, que las balineras, que si en Medellín ser más baratos, que en Cali, que no sé qué, que acá, que allá, eso quita tiempo, pero si uno parte de que ya tiene todos los compuntes que sabe que son y que van a funcionar bien, esta se armó y funcionó hasta que pasó algo por allí y que luego se arregló en tres días, luego ahí cuando tienen las piezas listas, que digamos para esta, la limitante más que todo fue de fondos, pues por pasos, compro esto, luego lo otro, luego eso, luego lo otro, que llega a Estados Unidos que demora 15 días, otra espera, entonces si uno elimina eso y dice que ya tiene todo aquí, en tres días se puede armar la máquina. pues el proceso varía, no sé, depende de, bueno, por ejemplo, yo compré los motores un mes, bueno, aquí me gasté 100 dólares, pero no tengo más dólares, yo tengo los mil dólares, pues pido todo de una y espero que me llegue 15 días, o sea, ya varía pues de la economía de cada uno y también de correo y si va a pagar de HL, pero llegan en tres días, si va a correo, pues se muera 15 días, bueno, todo eso influye, es una posibilidad, pues digamos que yo no la he considerado, pero bueno, si otra persona la quiere considerar, se puede, digamos que es una posibilidad, no se ha considerado totalmente o no, pero igual, no, de hecho, esta armada, esto lo vendían armado y lo vendían en 5 mil dólares, pero sin armar vale 750, perdón, 850 dólares, entonces es… que si es reciclable, algo interesante, bueno, no sé si reciclable se pueda decir, bueno, el material, pues el ABS, el PLA, digamos que tampoco el sentido de que pues igual si se dañó, se toca, pues uno lo bota y se volverá pues orgánico, después de un tiempo, pero algo, de pronto en la máquina que es importante es que pues si una pieza se va a romper, o sea, yo puedo imprimir mis partes de reemplazo, entonces es algo que de pronto pues cuadra allí en el reciclaje de la misma máquina, o sea, ya sé que se puede romper eso, entonces yo tengo ya dos piezas impresas, entonces ya puedo imprimir mis partes de reemplazo, pero pues, yo sé que no es la pregunta, pero pues es como un complemento, pero pues reciclar, hay una posibilidad, hay un plástico que se llama HDPE, que es un plástico que yo luego de imprimirlo puedo luego por un proceso pues de nuevo de cambiar su estado y hacer una inyección, puedo generarlo de nuevo y reinsertarlo en la máquina, eso sí se puede hacer con ciertos plásticos. buen punto, bueno, esta no la he medido, pero a ver, podríamos hablar de unos 50 a 100 vatios, es que depende, depende del proceso en que se está trabajando, todos los 100 vatios no van a estar siempre, en ciertos puntos se van a utilizar, en otros puede bajar a 50, puede bajar a menos, en promedio puede bajar de 50 a 100 vatios, el consumo de energía, varía, hay un intervalo. Gracias. Un corazón y acá un gancho para ropa, para colgar ropa. Gracias. 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 20 minutos. Y así se pueden preparar los tiempos. Bueno. Mientras imprime. Pues. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Ah, ya. Pues. Digamos que para convertir el archivo a los caminos que la máquina, que el código máquina, que la máquina, bueno, de nuevo. Para convertir el formato, el formato STTL, que es el formato como estándar para las máquinas de protipado rápido. Entonces, ese es el archivo que se recibe. Y eso ya luego se convierte en un código máquina o código G, que es el que el hardware entiende para hacer sus pasos. Sí. Pues. Acá tenés instalado Blender o algo. Ah, pues igual. Ahora que se mira acá, entonces conecto. Pero acá. Lánzalo, lánzalo. ¿Sí? 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 En sí son dos software. Usted diseña el objeto o lo descarga de internet. ¿Sí? Y ya luego pues hay un software. Hay varias etapas. Hay un software que, a ver, tengo el objeto en 3D en el STL, que es el formato. Luego puedo tener otro software que convierte ese objeto en código máquina y luego tengo otro software que manda ese código máquina al aparato. Esos son como los tres procesos. Esos son como los tres procesos. Ya. La comunicación, pues técnicamente hablando es a través de un puerto serial emulado. Si es un puerto serial por USB. Esa es la comunicación con la máquina. ¿Qué software se usa para eso? A ver cómo... Hay varios tipos de software. Es que hay muchos software que ya se ha crecido. Hay dos. Hay uno que se llama Replicator G, que es el software que digamos mantiene el fabricante de ese aparato, que estaba derivado del IDE de Arduino. Y hay otro software que utiliza esta máquina, que se llama Resnapper, que es un software que es un alemán, que pues está escrito en C y lo que hace es que convierte el STL de una vez al código máquina y lo manda. Y este digamos que es una interfase donde por debajo hay varios procesos que convierten el modelo 3D a código máquina y luego pues el software tiene otro proceso que manda el código máquina... Ya, sí. Lo manda a esa tarjeta principal, que ya se encarga de coordinar con temperatura y con los motores que también tienen una tarjeta que lo controla, ¿no? Los motores tienen una tarjeta de potencia pues que maneja los pasos que van a hacer. Ah, ya terminamos el... En el pasado... Ya, sí. Cuando el plástico es ABS por las propiedades del plástico, para que la adherencia sea ideal, el software imprime una capa de plástico donde luego se imprime el objeto. Con este plástico que es el PLA, digamos que el plástico tiene esas piezas diferentes, es algo más... digamos que se escurre más fácil, entonces no hay que hacer capa y se imprime simplemente el objeto desde cero sin necesidad de bases. Sí. Sí. Esa es una máquina de protipado a la final, ¿no? Entonces, yo he visto gente, por ejemplo, que utiliza el modelo en 3D que se imprime, luego lo recubre con otros materiales y hace piezas muy interesantes a base de la estructura que la máquina puede imprimir. Sí, que ya son aplicaciones más artísticas, pero es una aplicación válida, comercial, que alguien usa para la máquina. ¿Sí? O sea, imprime en plástico y luego le, no sé, no sé cómo, cuáles son los pasos, pero al menos que hay un pegante, luego otro material que se adhiere, luego él puede pulir ese material y pues obviamente el acabado va a ser muy interesante. Es una muy buena pregunta. Usualmente, bueno, podemos hacer nuestras piezas y podemos diseñarlas, pero hay una parte faltante y es que en este proceso de ingeniería inversa que se ve en todas partes, pues también queremos copiar objetos que ya están hechos y están en el mundo real, no son virtuales. Hay un proyecto que utiliza una cámara web y un láser y una base rotatoria para hacer un escaneo de un objeto hasta cierta calidad. O sea, va en progreso, pero nos podría dar en el futuro la capacidad de copiar objetos que ya existen y duplicarlos, que es también muy interesante. Eso está en proceso. Por ejemplo, hay una versión que están planeando para los creadores. Ellos pues todo su trabajo lo liberan también, que es una cámara, entonces aquí por aquí va a estar el enlace, por acá es la cámara web. Coloco el objeto, se rota y en teoría pues va a generar el 3D. Pero pues digamos que todavía no funciona de manera ideal, pero pues está en ese proceso. Y copiar un objeto es, claro, es una de las… Sí, sí. No, 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 estoy hablando… Hablando de plástico, sí se pueden… O sea, veíamos que la aplicación científica será una de las bases en educación. En la página de Thingiverse, que no sé si podemos cargarla un momento. Bueno, alguien hizo un escaneo de su cerebro y convirtió esa imagen a STL y la subió a… Perdón, fue de su cráneo y la subió a Thingiverse. Y bueno, es un ejemplo de… Y lo puedo reproducir en la máquina. O sea, las aplicaciones son muy interesantes y eso es un ejemplo muy bueno. Póngame, si yo quisiera que la figura quedara dos colores, ¿por dónde colocaría el otro…? Otra pregunta que es muy buena, todas son muy buenas preguntas. Y eso es algo que es necesario. Ah, bueno, esto es un software que se llama Hiska, que es software libre. Es un software muy interesante a la hora de fácilmente diseñar objetos en 3D. Sí, requiere un mouse para trabajar bien. Bueno, sobre la pregunta de los colores. Sí, se han hecho algunos intentos. Y lo que sigue es agregar una nueva cabeza. Sí, como podemos ver ahí espacio, digamos, en esta máquina por tener dos cabezas. Entonces, yo podría por software coordinar que un objeto… Por ejemplo, en aplicaciones médicas ya pudiera uno distinguir entre, no sé, la vena X con la vena Y. Entonces, no está todavía implementado, pero sí hay gente que ya está probando y pues con dos cabezas de impresión para dos… O sea, sí serían dos cabezas con dos colores y ya el software se encargaría de coordinar en qué color va… En qué coordenada va a ser color y en qué coordenada va a ser color. Pero sí, eso se está trabajando. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahí tenés el replicator. Ah, ¿lo estás abriendo? No, el 17. Ingivers, les recomiendo el lugar. Hay cantidad de objetos que uno no se imagina. La gente es bastante curiosa y… Ah, sí, la pregunta, bueno, ¿de qué universidad es esto? Digamos que RepRap se generó como una idea del Dr. Adrian Baya de la Universidad de Bath en el Reino Unido. Eso fue hace cinco años, ahora se puede decir que es un proyecto mundial donde gente de todas partes crea su máquina y compra su experiencia, mejora, crea, destruye… Pero sí, el origen es del Reino Unido, de la Universidad de Bath. ¿Ah? ¿Yo soy quién? ¿Ah, mi nombre? Ah, bueno… ¿Qué me dedico? Bueno… Yo pues vengo de la ciudad de Uga, soy estudiante de ingeniería electrónica, todavía pues en proceso. ¿A qué me dedico? Bueno, pues trabajo con seguridad informática y en fin de semana pues trabajo con esto y bueno… y otras cosas… Y Ronald, pues puede hablar por mí. Bueno, yo soy ingeniero en sistemas, pues me dedico al desarrollo de software hace ya unos 12 años, 13 años. Y pues… Y pues obviamente además de electrónica también edita software, la máquina y pues nos hemos metido pues en este cuento. Pues yo tengo una compañía de software también y trabajo en Parqueso, soy director ejecutivo de Parqueso. Yo soy también de Uga, todos somos de Uga. Hay algo muy importante, las personas que estamos aquí, todas trabajamos… Este proyecto, RepRap, es un proyecto dentro de nosotros de Liure, un Hackerspace Hack Lab que tenemos en la ciudad de Uga. Y que pues hacen parte de varias personas de las que están aquí, que estamos acá… No, si alguien lo… si algún diseñador lo quiere enviar, se lo recibimos. Sí, no somos muy buenos con el diseño gráfico, necesitamos un diseñador gráfico urgente. Mucha gente no tiene la máquina, pero miren lo que hacen. Ellos simplemente hacen el diseño y espera que alguien lo imprima, que es algo muy interesante, entonces… Ya, me preguntan, si yo tengo un diseño en 2D o pues 3D se puede, sí. Hay varias formas, hay un software muy bonito que se llama Inescape, que permite convertir un gráfico en 2D en algo vectorial. Yo luego se lo puedo convertir en un formato de XF, que es algo de ingeniería de 2D, que se puede importar en un software como estos y volverlo 3D. O sea que sí se puede, sí. Inclusive se puede generar también con processing. O sea, con processing uno puede coger una imagen, por ejemplo un rostro, y hay algunos algoritmos que ya hay gente que ha explorado, que convierten ese rostro en un mapa 3D, que es muy interesante. Entonces uno puede convertir una imagen con una gama de colores en un objeto 3D con superficie, que también es… Bueno, es otro cuento también. Buenas tardes. Este ya es un cono que se modela en un programa de diseño que llama Hiscat. Ya ahí está, ya él lo acaba de diseñar, y ahora él va a hacer el paso para pasarlo al programa que ya imprime en la máquina. Entonces, ya él lo pasa de .higgs a .stl, lo que Cristian explicaba ahora. Y él va a cargar ahora en este programa, en el replicator. Ahora ya está en el replicator y ya el replicator es el que lo pasa ya a la máquina para la impresión. Ya él pasa los binarios, ya da la máquina y ya imprime. O sea, si estuviéramos desarrollando para imprimir. Ahí va a generar un G-Code para hacer la simulación de la impresión. G-Code es el código máquina para la impresión de REPRO. El nombre formal es Hiscat. Higgs es el nombre de un inglés. Es el apellido en inglés y pues CAD de diseño de computador. Entonces, es un software que él generó hace unos años. Es un software muy interesante porque es muy parecido. O sea, intenta copiar, se llama Solidworks, que es un software de CAD que es propietario. Entonces, la interfaz es muy amigable. Simplemente uno juega con operaciones básicas entre objetos y puede construir cosas muy interesantes. O sea, si alguien sabe francés, hay unos módulos tutoriales en francés que se deben introducir en español que son muy buenos. Yo he visto gente haciendo engranajes bastante complejos usando Hiscat. El que sabe trabajar en 3D, no, Johnny. Entonces puede hacer unos muy buenos trabajos en este software. Es una plataforma, está escrito en Python y se puede... No, en Python con C, está para... Sí, para escener Linux o para Windows, para Mac. Bueno, no, para Mac no, pero sí para Windows y Linux. Hiscat, sí. Esa es la URL en el Google Code. En el Google Code, sí. En el Google Code, sí. En el Google Code, sí. ¿Qué? Ah, sí. Esa es la página de nuestro HackLab. Es una wiki editable para cualquier persona que no es un robot. Y, pues... Allí, pues, hay cierta información de lo que estamos haciendo y de otros proyectos que trabajamos. Bueno, preguntas, algo más... Ah, bueno, sobre la imagen que está rotando, sobre la parte que está rotando, se imprimió sin base, porque, pues, el plástico, que es el PLA, digamos que tiene mejor adherencia que el ABS. Entonces, pues, uno se ahorra esa parte en el proceso. Y pueden ver que es traslúcido, pero también se pueden tener colores y, bueno... Resistencia. Varía. Digamos que el PLA no es el mejor plástico para tener mucha resistencia. Para un uso normal es válido. El ABS, si es un plástico, pues, que es industrial, que en temperaturas correctas y con un ambiente controlado de que sea destruido, pues, en temperatura constante, puede tener un grado de resistencia. No sé si... El ABS, ¿qué tan resiste? Del ABS, sí. Del plástico. ¿Algunas cosas? Es obvio que eso no va a parar la producción en masa, pero digamos, por ejemplo, yo conozco una persona, pues, que hizo, pues, en su blog una nota de... Algo muy urgente, que en su casa se le rompe un sostenedor para una lámpara, entonces, él simplemente en 15 minutos va al computador, hace el modelo, imprime y tiene su lámpara. Es una opción, no quiere decir que todo se va a reemplazar, tal vez todo no por ahora. Depende. Pero hay cosas muy particulares que uno quiere hacer y que no puede adquirir en el mercado y nadie se lo va a hacer. Hay unas gafas hechas en... están en Thingiverse. ¿Puedes colocar Thingiverse? Acá en Thingiverse pueden encontrar todo... Ajá. Exacto. O sea, es por ejemplo, tengo una cámara, se le rompe una parte y el fabricante ya no vende reempuestos, cosas como esas. Bueno, hay muchas posibilidades. Ah, ya, sí, aquí, bueno, esto es una lima y el mango está hecho, obviamente, por la máquina. Entonces, pues, es una forma de... Por ejemplo, ah, que mi mano no sé, entonces, pues, yo pudiera coger este mango y hacerle los hundimientos para mis dedos. Bueno, hay muchas posibilidades. Ya, pues, todo queda en ustedes. Sí. Búscate el... Dale Skull. Para que te busques el... Skull. Skull. No, Skull. Ese como... Ah. Creo que es así. Skull. Creo que esta es la, esta es una de las... Ah, aquí no se ve muy... Ustedes lo ven bien. Es uno de los cráneres que pues subieron a la... Este en particular es bastante grande. Lo que hicieron fue que utilizaron un diámetro de polibro mucho más grueso para hacer una figura grande. O sea, que uno puede, pues, ampliar y jugar con las piezas. Prótesis es una aplicación interesante porque, pues, creo que el acceso es exacto. Allí es clave un escáner 3D. O sea, para lograr prótesis, si se logra mejorar el escáner en 3D que existe, que está soportado por software libre y por diseños libres, podríamos complementar la parte de prótesis. Porque, pues, es la mejor forma de, pues, sacar el molde de... Sí. Sí. Esa es una aplicación también importante, las prótesis. Acá ya está de... Termina. Sí. ¿Ah? Para decirles que hay... Entonces, para decirles cómo entra... No, ni yo les digo. Ay. Sí, a que cualquier cosa pues tenga que ver con el proyecto y con, pues, con el Hack Lab. Pues, en la página, en internet, pues, está... Tenemos una lista de correo, tenemos un canal IRC en Freenode que se llama Libre. Bueno, y también tenemos una cuenta en idéntica, Microsoft. Bueno, ahí estamos trabajando. Ya, sí. El software que, digamos, esto es porque se llama Replicator, G puede estimar cuánto se va a tardar la impresión como para tener una idea de, bueno, me lo pongo a imprimir y vengo en media hora o todo esto. Bueno. Allí está estimando, pues, la simulación del objeto que se acabó de diseñar. Bueno. Bueno, ahí debería mostrar cómo simula las capas. Entonces, en ese no lo está mostrando, en este sí. Si podemos pasar el cosa hasta acá, ¿no? O no. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias.